Hola a todos, bienvenidos a un video más de ServiPC Virtual Clases gratis sobre informática, mantenimiento y reparación de computadores Como se pudieron dar cuenta en el título del video Hoy vamos a ver como reutilizar una unidad lectora de CD De una torre de computador Para dejarlo como un dispositivo extra para reproducir CDs de música En el primer video del canal vimos Como podemos extraer varias piezas de una torre que ya tenga un problema interno en la OAR Hay varios dispositivos que podríamos extraer para utilizarlos en otras herramientas Que es muy importante, en esta primera parte del video les voy a mostrar Que nos puede servir y que no nos puede servir Lo primero que nosotros necesitamos es una unidad lectora de CD de este tipo Las vamos a encontrar en torres más que todo viejitas Pentium 3, Pentium 4 Incluso más anteriores a ese tipo de procesador Aquí podemos apreciar las velocidades que tiene 32X, 10X, 40X Los botones de lectura de escritura El pequeño huequito que utilizamos para extraer la bandeja Cuando no nos funciona el botón Tenemos el control del volumen Y algo muy importante El plug para conectar los audífonos Esta es una unidad lectora LG Y nos va a funcionar perfectamente para lo que necesitamos hacer Ya saben que debe tener la salida para audífonos Bueno, muy bien, vamos a dejar esta aquí a un lado Vamos a analizar esta otra Es una unidad lectora Hewler Packard Como podemos apreciar solamente tiene el botón para extraer la bandeja de los CDs Tiene un LED indicador de lectura Pero no tiene la entrada ni el plug para los audífonos Entonces si tenemos este tipo de unidad lectora Va a quedar descartada para lo que necesitamos hacer Porque no nos va a servir Pero si la podemos utilizar como una unidad lectora estrella para una torre de computador De otra torre a la que le realicé un mantenimiento Extraje esta unidad lectora de DVD Pero tampoco nos va a servir Porque como les había mencionado Necesitamos necesariamente el plug para conectar Ya sea parlantes o los audífonos Así que esa también queda descartada Y la otra que tenemos que en realidad si nos va a servir para lo que necesitamos hacer Es esta LG Con una lectura en velocidad de CD mucho más amplia Que esta que enseñamos Así que esta nos puede servir Pero la vamos a descartar Por una sencilla razón Porque esta adicional de tener el botón para conectar La salida de audífonos, auriculares o parlantes Vamos a tener un botón para adelantar de pista Muy importante Porque en un CD de 20, 22 canciones a veces Nos tocaría escuchar una por una Desde la primera hasta la última En este caso Pero con esta unidad lectora en particular Y si tienen una torre vieja Que no estén utilizando Que se le dañó alguno de sus componentes La OAR, las memorias Pero su unidad lectora está funcionando correctamente Nos va a ser muy útil Aquí en su parte posterior Vamos a tener los conectores El de energía El de transferencia de datos tipo IDE Y transferencias de datos para la OAR El jumper para dejarlo como master o esclavo Pero eso ya lo vamos a utilizar Es cuando lo tenemos directamente conectado en una torre Como lo vamos a dar como unidad externa Solamente nos importa este conector de acá Que va a ser el de la energía Ok, entonces primero que necesitamos Unidad lectora Decidí que contenga Este tipo de salida para audífonos Porque es la que nos va a dar la salida Al audio, en este caso la música Y los botones para extraer La bandeja Y para adelantar pista Bien, vamos a darle por aquí Que es lo segundo que necesitamos Una fuente de poder Que también las extraemos de la torre Les recuerdo que hice un video Donde enseño que podemos salvar de una torre Que ya no esté funcionando Esta fuente de poder las traje del mismo computador De donde obtuve esta unidad de lectora Es muy importante tener en cuenta Que necesitamos que la fuente de poder Contenga el botón de encendido y apagado Porque si no lo tiene Vamos a necesitar hacer un puente Para darle apertura de energía Ya utilizando los cables de alimentación Con el diferente voltaje que manejan Pero eso lo vamos a ver en otro video Por lo pronto Si tienen una fuente de poder Que contenga el botón de encendido y apagado Nos va a funcionar muy bien Vamos a dejarlo por aquí Porque les quiero enseñar a este otro tipo Ya es una fuente más moderna Pero no contiene el botón de encendido y apagado Por tal razón nos tocaría modificar Algunos de sus cables de energía Para poder darle continuidad de voltaje A nuestra unidad lectora Así que en este caso no la vamos a utilizar Aquí tenemos el cable de alimentación Para conectarlo a la fuente de poder necesario Y como recurso adicional si tienen este tipo de adaptador Con esta salida nos va a funcionar también mucho mejor Y no vamos a tener que utilizar esta fuente de alimentación ¿Dónde obtuve este dispositivo? De un disco duro externo Simplemente lo desconecté para enseñarles en el video Que también tenemos la posibilidad de utilizarlo Si lo tenemos disponible Para no manejar ya una fuente de poder como tal Porque va a ser mucho más sencillo trabajarlo con este Que no nos va a pasar continuidad de energía si lo tocamos A diferencia de este Porque su material es metálico Y conduce voltajes ya más altos Y lo último que vamos a utilizar Son unos parlantes ¿Qué tipo de parlantes me sirven? Que tenga esta conexión 3.5 milímetros Y que se conecte a la energía obviamente Porque hay unos parlantes que obtienen su voltaje por medio USB No nos va a servir en este caso A no ser que contemos con el adaptador Para conectarlo de esta forma Pero si tienen unos parlantes que no estén utilizando Que funcionen De este tipo nos va a funcionar muy bien Muy bien, ahora ya podemos empezar A conectar nuestros dispositivos ¿Qué es lo primero que vamos a hacer antes de encenderlo? Vamos a darle alimentación de voltaje A la unidad lectora ¿Cómo lo hacemos? Buscamos Buscamos la entrada de energía Presionamos Que haga contacto y ya Eso es todo Como les mencionaba Es mucho Mejor trabajar Este tipo de adaptadores de voltaje Que ya con una fuente de alimentación Como esta Pero de todas maneras Esta nos va a servir Simplemente buscamos Este tipo de conexión Y lo conectamos a la salida Que les acabé de enseñar Bueno, muy bien Como les venía diciendo ¿Qué necesitamos hacer? Conectar nuestro adaptador De alimentación de energía A la unidad lectora Antes de enchuflarlo Bueno, muy bien Seguimos con los parlantes ¿Qué vamos a hacer con los parlantes? Está un poco desordenado Ahorita lo Podemos organizar mucho mejor Para que lo puedan apreciar Vamos a utilizar el conector Voy a levantarlo aquí Para que lo apreciemos mejor Vamos a conectar nuestra parte En la entrada de los audífonos Muy bien Aquí ya Lo tenemos conectado Bueno, ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a enchuflar Nuestros parlantes Y por último Nuestro adaptador de voltaje Muy bien En este momento Ya le está llegando energía A nuestra unidad lectora ¿Cómo lo vamos a comprobar De que todo esto Si funciona? Traje un CD de Mozart Me gusta mucho Esta música clásica Vamos a extraer la La bandeja Bien Esta vemos la bandeja Y simplemente Colocamos Nuestro CD Volvemos a presionar El botón de expulsión No sé si se está apreciando Pero aquí ya El indicador de lectura Está prendiendo Aquí podemos ya Escuchar el sonido Como está leyendo el CD El control de volumen Simplemente Lo subimos Y ya para poderle Darle play Vamos a presionar El botón que tenemos En esta parte Como podemos apreciar Como podemos apreciar Ya empezó La primera pista Ya empezó La primera pista Simplemente presionamos Simplemente presionamos el botón de siguiente Que tenemos en este caso Vamos a la segunda pista Luego a la tercera Es sensacional Es sensacional Y pasamos a la cuarta Como podemos expulsar el CD Con el botón para extraer los CDs Lo presionamos Esperamos un momento Y aquí ya nos salió nuestro CD Esta es una buena opción De tener un dispositivo extra Para escuchar música en CD Como les había comentado Muchos tienen una torre Antigua de computador Sin utilizar en sus casas Y con unos parlantes Una fuente de alimentación Como podemos ver en este caso O un adaptador de energía Para disco duro externo Como lo estoy utilizando mejor Podemos tener Nuestra unidad lectora Vamos a volver a hacer la prueba Porque sé que de pronto No se apreció muy bien Vamos a levantarlo aquí Aquí ya podemos ver mejor Nuestra unidad lectora La conexión a los parlantes Como lo podemos ver Y simplemente para darle Play Presionamos este botón Aquí podemos ya Reproducir la primera pista El CD que tenemos En este caso El CD de Mozart Para pasar a la siguiente Volvemos a apretar Una vez o dos veces Para pasar a Por ejemplo si Queremos escuchar La pista número 9 Presionamos nueve veces El botón de siguiente Y para expulsar Nuestro CD Ya asombradamente Presionamos este botón Vamos a bajarlo Por aquí Me encanta Me encanta Toda esta música Vamos a bajarle Ah bueno Algo también que Que es muy útil Es que podemos utilizar Tanto El control de volumen De los parlantes Como el control de volumen Que tenemos aquí Lo subimos O lo bajamos Ya dependiendo Ya dependiendo del volumen Que nosotros Queremos tener Nuestra música Bueno amigos No olviden suscribirse Subo video cada semana Con mas tutoriales Mantenimiento de computadores Me pueden dejar en la cajita De los comentarios Que les pareció el video Y respuesta a cada uno De ellos Y bueno Compartiendo el video Dándole me gusta Me ayuda mucho Para generar más contenido Para el canal Vemos en la siguiente oportunidad ¡Gracias!